Amigas y amigos de 4T, México, les traigo una noticia sorprendente que ha generado controversia en el ámbito judicial. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han decidido cerrar anticipadamente su primer periodo de sesiones, a pesar de lo establecido por la ley. Según la ley, el periodo vacacional de los ministros debería iniciar el último día hábil de la primera quincena de julio, es decir, el 15 de julio. Sin embargo, en una decisión que ha dejado perplejos a muchos, los ministros han comenzado sus vacaciones desde este jueves 11 de julio y se extenderán hasta el jueves 1 de agosto. Esta decisión ha generado controversia debido a que se produce en medio de las discusiones sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma podría tener un impacto significativo en el Poder Judicial, por lo que es crucial que los ministros estén presentes y participen activamente en las discusiones y decisiones que se tomarán en los próximos meses. Durante la sesión de cierre de este jueves, la ministra presidenta Norma Piña Hernández anunció el cierre del periodo de sesiones, aunque aclaró que la declaración oficial de cierre se hará efectiva el lunes, 15 de julio, para cumplir con las disposiciones legales. Sin embargo, a pesar de que el cierre de sesiones no será oficial hasta la próxima semana, los ministros han decidido posponer la discusión de dos acciones de inconstitucionalidad que estaban programadas para este jueves. Estas acciones de inconstitucionalidad están relacionadas con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua y a la Ley de Consulta Previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para el Estado de Oaxaca. Durante las próximas dos semanas, las ministras Loretta Ortiz Haif y Lenia Batres Guadarrama estarán a cargo de la Comisión de Receso de la Corte, encargada de los asuntos administrativos urgentes durante los periodos de receso. Esta decisión de adelantar las vacaciones de los ministros en medio del debate sobre la reforma judicial ha generado críticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad y compromiso de los integrantes de la SCJN. Muchos consideran que, dada la importancia de la reforma propuesta por el presidente López Obrador, los ministros deberían estar presentes y participar activamente en las discusiones y decisiones que se tomarán en los próximos meses. Continuaremos informándoles sobre los avances y desarrollos en torno a esta noticia. Recuerden que su participación es fundamental, den like, compartan y suscríbanse para mantenerse al tanto de las noticias más relevantes. Y antes de despedirme, quiero compartir una reflexión relacionada con esta noticia, la responsabilidad y el compromiso son fundamentales para garantizar una justicia imparcial y de calidad. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México.